Vamos a ver este video, vamos a ver este video, ¿vale? El gran viaje de Vido se llama, ¿vale? El gran viaje de Vido, vamos a verlo, vamos a verlo. No me hagan bully. Pero Diego, ¿y es un chiste? ¿Y es un chiste más malo? Mira Vido, mira Vido. Míralos, qué monos, qué monos todos, qué monos todos. Doxerventemente. ¿Pero por qué, Jordan? ¿Pero por qué? Pero bueno, pero bueno. Que pro, que pro, ¿no? No, todos lo odian, todos lo odian. No, lo dejaron solo, lo dejaron solo. Pobrecito, piensas, lo dejaron solo. ¿En serio, en serio, Jordan? ¡Oh, mira, mira! Todos quieren la fruta, todos quieren la fruta. Pobre Vido, pobre, 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 bro. Mira, mira. ¡Oh, un Star Ractor! ¿Star Ractor es, no? Creo que sí es un Star Ractor. ¡Nik, qué pasa, qué pasa, ¿qué pasa, Nick? ¿Cómo estamos, cómo estamos, Nick? ¿Todo bien? ¡Oh, oh! ¡Pero bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Qué genial! ¡Míralo, míralo! ¡Qué mono! ¡Él también quiere, él también quiere hacer! ¡Él también quiere, él también quiere! ¡Él también quiere! ¡Él también quiere! ¡Él, se quiere ir con él! ¡Míralo, míralo! ¡Es que nadie, nadie quiere un Vido, gente! ¡Nadie usa Vidos! ¡Nadie los usa! ¡Nadie los usa! ¡Todo el mundo los desprecia! ¡Todo el mundo los desprecia a los pobres! ¡Qué mal! ¡Todo el mundo desprecia a los Vidos! ¡Sólo los usan para los MT! ¡Es que mira, sólo para eso los usamos! ¡Sólo para los MT! ¡Sí! ¡Sólo los usamos para los MT! ¡Para corte y eso! ¡Qué es un MT y eso, pato! ¡Llego en Pokémon! ¡Un MT son los movimientos, bro! ¡Los MT son los movimientos! ¡Son los movimientos! ¡Movimientos corte, surf y todo eso! ¡No, sólo lo usan para eso! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Sólo lo usan para eso! ¡Mira, sólo para eso! ¡Pobre Vidos! ¡Pobre Vidos! ¡Pobre Vidos! ¡Yo sé! ¡Pobre Vidos! ¡Sólo para eso lo usamos también! ¡Oh! ¡Se viene batalla! ¡Se viene batalla! ¡Sólo le queda Vidos ya! ¡Le mataron a todos los Pokés! ¡Mira, mira, mira! ¡Sólo le queda Vidos ya en el equipo! ¡Sólo le queda Vidos ya en el equipo! ¡Sí! ¡Va a ser mordisco, creo! ¡Oh, qué genial! ¡Creo que lo mató! ¡Oh, mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo quiere! ¡Ahora sí lo quiere! ¡Míralo, míralo! ¡Súper G! ¡Súper G! ¡Y Vincent! ¡Ahora sí lo quiere! ¡Míralo! ¡No! ¡Le tiene miedo al Starraktor este! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Cuidado puede evolucionar, pato! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí puede evolucionar! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Me está dando a ver de tener un Vidos en el equipo a mí! ¡Me está dando a ver de tener un Vidos en el equipo, la verdad! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, la bola, la bola! ¡G en el chat! ¡Un súper GG, súper GG, bro! ¡Un súper GG! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que lo mata, que lo mata! ¡Que gana, que gana! ¿Ya vieron el superpoder de Vido? ¡El mega, hiper, mega poder! ¡No! ¡Qué genial! ¡Un súper GG, un súper GG! ¡Vido, campeón, Vido, campeón! ¡Míralo, lo que quería desde un principio! ¡Míralo, míralo! ¡Que mono, que mono! ¡Que genial! ¡Que bonito! ¡Que bonita historia! ¡Que bonito! ¡El gran guía de Vido! ¡Que genial! ¡Que genial, que genial! ¡Vieron, vieron! ¡Les gustó, les gustó! ¡Les gustó, les gustó! ¡Estuvo súper genial, ¿no? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ese es para los invenciles! ¡Esto lo sabe! ¡Que pasó, que pasó, Vincent! ¡Que pasó, Vincent! ¡Estuvo súper genial, estuvo súper genial, ¿no? ¡Habría visto los vídeos de Discorda! ¡No, no, ahorita, Nico! ¡Ahorita vamos a ver los vídeos del Discord! ¡Ahorita vamos a ver los vídeos del Discord, ¿vale? ¡Probe Alan Welker! ¡Un video especial! ¡Alan Welker! ¿Qué es eso, qué es eso, Vincent? ¡Mira la foto, qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué súper bien, gente! ¡Sí quería ver esto en directo! ¡Sí lo quería ver! ¡Qué súper genial estuvo, qué súper genial estuvo! ¡Sí! ¡Qué súper genial estuvo! Gracias por ver el video.